Así es, cumpliendo con lo resuelto en la última audiencia de comunicar hoy a partir de las 10 y media lo resuelto por nuestro Congreso del rechazo a la propuesta salarial, de exigencia de una nueva propuesta y que el Gobierno Provincial, si tiene voluntad política de resolverlo, lo realice en el menor tiempo posible para poder llevar adelante todas las acciones desde ACMER, ya sea convocando al Congreso, dando publicidad para realizar las asambleas, en caso de que no haya propuesta, entre hoy y mañana, también ACMER decidirá desde la conducción provincial, declarando el estado de beligerancia y llevar adelante las medidas de fuerza que han sido suspendidas, si esta conciliación fracasa. ¿Y las medidas que son cuáles las que quedaron en suspenso? Son 4 días de paro que se ejecutarían, se llevarían adelante a partir del miércoles, pero para que esto suceda no debería haber respuesta del Gobierno Provincial. Por eso esperemos, apelamos nuevamente a la voluntad del Gobierno de la Provincia a resolver el conflicto presentando una propuesta que contenga los criterios que hemos establecido y que los porcentajes que han sido ya rechazados sean superados en la próxima propuesta.